Un rumor, despertar, a veces de mañana vuelvo Y debo confesar, empujo y cedo al mismo tiempo Es ese espacio oculto, entre el sudor y el mundo Calma somos los mismos, herederos de abismos Exilio, adentro, para nacer de nuevo entero Sin poder, evitar la vida en vivo y en directo Lugar y tiempo en coordenadas aquí Y ahora no hay más nada, juegan melodía, armonía, líneas Derecha, izquierda, abajo, arriba Un punto entre dos líneas, lejos me muevo Y es posible jugar el juego Que juego, que muevo Y no es en soledad No es en soledad Lugar y tiempo en coordenadas aquí Y ahora no hay más nada, juegan Y ahora no hay más nada, juegan Melodía, armonía, líneas Derecha, derecha, izquierda, abajo, arriba Un punto entre dos líneas, lejos me muevo Y es posible jugar el juego Que juego, que muevo Y no es en soledad Derecha, derecha